Gracias Y todos aquellos discípulos Que miraron los maestros Pues En cierto día los partidos Pero si ustedes recuerdan Los varones aquellos que dijeron Así como se fue Algún día Ha de regresar Y esa es la esperanza Esa es la confianza De nosotros, cierto Que algún día va a regresar No sé cuándo Pero estamos esperando ansiosos ese día ¿No crees usted? Ahí en Romanos capítulo 13 Versículo 11 al 14 Las palabras del apóstol Pablo Dicen de esta manera Y esto conociendo el tiempo Que ya es hora de levantarnos Del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Las sobran las obras de las nieblas Y listámonos de las armas de luz Andemos como de día Honestamente No hay cotonerías Y borracheras No hay locurias Y lascivias No hay contiendas Y envidias Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveéis Para los deseos De la carne Desde el versículo 1 Del capítulo 12 Hasta el versículo 11 En el masaje Pablo da una lista extensa De informaciones Sobre la conducta cristiana El versículo 11 Empieza con las palabras Y esto O sea Todo lo anteriormente dicho Conviene de hacerse De manera que las palabras Y esto Son un puente Entre lo dicho Entre el capítulo 12 1 Del capítulo 13 Al 10 Especialmente Los versículos 8 Al 10 Que tratan Acerca de El amor Y los versículos 11 al 14 Como los versículos 11 al 14 Tratan acerca Del día del Señor Y se extiende Entonces Que mientras El sucedo Contezca El creyente Debe A ocuparse En las cosas Indicadas Me acuerdo El día Que Carmen Bueno Su hermana Le llama Su hermana Y estaba Muy enferma Y le dice En la familia De ella Tienes que Venir A ver A tu hermana Una de las cosas Que ella Me insinó Y dijo Tengo que Para mi Realmente Era un poco Difícil Entender El día Que Carmen Iba a partir No lloré Pero si Me dio tristeza Del día Que se iba Pero iba A una A mirar A su familia Pero yo Sabía Que algún Día Iba a regresar Pero las Despedidas Son un poco Tristes ¿No es cierto? Cuando usted Despide Algo Cuando ha estado Con una persona Y llega un Un momento Que se despide Y me dice ¿Sabes qué? Me tengo que ir Imagínense ahora A los discípulos Cuando el maestro Nos dice Tengo que ir Tres años y medio Se va a venir Con ellos Y luego Se despide De ellos Y se va Dice la palabra A pasar a risas Y le dieron Palomés Los años Y le dije Palomés No se despide Así como Él se fue Algún día Va a regresar La esperanza Mía Era también De que Carmen Algún día Regresara Pero Se subo Más o menos Como dos semanas Para mí Esas dos semanas Se me hicieron Como un año Anseaba Anseaba El día Que ella Regresara Anseaba El día De poder Mirar Para no me Aquella persona Que amamos Y se va Pero usted Tiene la esperanza De que algún día Va a regresar Y cuando regresa La ama ¿Verdad? Como la ama Le da abrazos ¿Verdad? Y gracias Porque venís Imagínense El día Que miremos Al Señor Se fue Pero dice La palabra Que algún día No vamos a mirar Algún día Va a regresar Dice Un canto Cara a cara Estaremos delante De él Y hacíamos Ese día Realmente Por eso Que el abuso Pablo Menciona Y dice Estemos Nosotros Esperando También Ese día Pero Intentamos De mirar El tiempo En que vive Uno Dice Versículo 11 Capítulo 13 Y esto Conociendo El tiempo El tiempo En que estamos Miren el tiempo En que estamos Ahorita ¿Le gusta el tiempo En que estamos? Miren todo lo que está Aconteciendo Miren todo lo que está Aconteciendo Miren el mundo Miren lo que acaba de Acaba de acontecer Apenas este viernes En París El terrorismo Que está causando El hombre No sé Que quiera alcanzar El hombre Con todo esto Pero realmente Hay corazones Y realmente Ruedes Que están destruyendo Al mismo hombre Es interesante Que la Biblia Se da mucha importancia A dos cosas Asociadas con el tiempo Número uno El valor del tiempo En sí Eso es la duración De la vida Número dos La conciencia Que uno debe tener Del tiempo En que vive Eso es la época Las circunstancias Que uno le rodea Las oportunidades Que se presentan En determinados momentos Y también los felices Necesitamos de mirar Aquellas cosas Que le rodean Lo que está pasando Lo que está aconteciendo A veces Una persona decía Está bien Eso pasó en París Allá pasó No sé En Europa A nosotros No nos ha pasado nada Pero que tal Cuando pasan Nos están pasando De esa manera Pero miren El mundo El Estado Sino ruralmente No nos está Miren cómo están Miren 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 Las relaciones Que vienen Detrás de nosotros Y miren Lo que les va a Contecer también A ellos Personas que no Se entienden En el corazón Para amarrar Para derramar sangre Que no tienen Temor a Dios Para nada Quiero que miremos Algunos pasajes Acer del tiempo Acer de cómo Ir al tiempo Enseñanos Enseñanos A contar Enseñanos A contar A contar De tal modo Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría Según este texto La sabiduría Que vienen A la persona Cuando es consciente Del límite De la vida Que tienen Dice Efesios Capítulo 5 Versículo 16 Aprovechando Viene el tiempo Porque los días Son malos Verdad Que usted Levanta La mañana Y a veces Dice No se muestra Tan mal De tiempo Se da cuenta De eso Que usted A veces No alcanza A hacer las cosas Verdad Especialmente Aquí en Estados Unidos Que es una vida Contriada A veces Se levanta La mañana Y no alcanzó Verdad Oye No hice las cosas Que tenía que hacer No logré Es que Necesita Aprovechar Mira el tiempo Una hermana Decía Bueno El tiempo es oro Y hay que gastar Porque luego Se gasta Verdad Pero Es la vida Vamos aquí Parece ser Que Los días Que van a pasar Los días Es más cortos O sea La vida es más rápida Más rápida O sea De llamar Cuando es el ex Pero es otro Es otro Es otro La vida es rápida Y muchas veces No han dado cuenta De lo que está pasando Con nuestro alrededor Porque la vida es rápida La vida Hay que aprovechar El tiempo Es que aprovechar ¿Qué estoy haciendo Con el tiempo? El texto del capítulo 6 5 16 de Efesios Esto Nos señala Dos cosas Arriba mencionadas Número uno La necesidad De aprovechar Bien el tiempo Número dos La conciencia De poder saber La calidad O la época En que se vive El Señor Jesús Se cortó Muy duro Los discípulos Más bien Los discípulos Ahí en Lucas Capítulo 19 Versículo 44 Dice ¿Saben distinguir El aspecto Que hicieron? Me la señalen Los tiempos No podéis Y lo reprenden Y lo reprenden Dice Luego ya Cuando visitas Ustedes no conocieron El tiempo De la visitación Que yo Estuve con nosotros En otras palabras No aprovecharon Las oportunidades Que no les estaban Dando Amados hermanos Y amigos Queremos Aprovechar La oportunidad Que el tiempo Nos está dando Dios El tiempo Es de Dios Antes Habiéndonos Relojes De arena Se cortó Pero no De arena ¿Verdad? ¿Se entiende o no? Y luego Lo volteaban Y la arena Va cayendo Y se va Desarmillando Imagínense Que nosotros Fuéramos De esta manera Y la vida Se va apagando Se va apagando Se va apagando Se va apagando Porque ya no Ya no existimos ¿Qué tanto Nosotros Aprovechamos El tiempo? ¿Qué tanto Lo hacemos? El tiempo Es un recurso Que se va apagando Mientras vivimos Cada minuto Que vivimos Es un minuto Menos De nuestra existencia Acuérdense Ahorita que yo Bueno Ahorita que llegamos A la mañana Al servicio Llegaban unos jóvenes ¿No se dan cuántas? Más jóvenes Ahorita ya pasaron Unas horas Unas horas Desde que se les daban Todo Y es como si Un público No empieza a impregnarle Como que le está Llamando a Jesús ¿Sí? De hecho A veces El joven Un joven Está rinque rinque De los días A ver Oye ¿No ustedes No? Estoy joven ¿Eh? Esperen La edad que regresa A los 60 O los 25 años Si Dios Se lo permite Vas a ver Si todavía puede Trincar Como ahora Rincas Tiene 15 años Un joven Pero no le interesaba Imagínense Yo le hice caso A un hermano Dedicaba a niños Y ese hermano Tenía la edad de ¿Cuál es el tiempo? Tenía de 75 años Ese hermano Le hice caso Por eso Por eso Me dijo Me dijo Hermano Cállate Ahorita que Estás joven Come todo Lo que quieras Porque cuando Llegas a mi edad No vas a poder Comer Y le hice caso ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Si bien Había sabido Pero si me entienden A veces El tiempo El tiempo Que está pasando El tiempo Que nos rodea Es provechoso Aproveche el tiempo Ame a la que está a un lado Ame a sus hijos Ame a su papá Ame a su mamá Ame a Dios Aproveche Cuando los dos Mis hijos pequeños Un hermano Que dijo Hermano Abraza a sus hijos Ahorita que están pequeños Ame a sus hijos Porque llega El tiempo De la edad Que ya llegan A los 15 16 17 Ya no quiere Que los abrazen Alguien más Se está ocupando Para abrazarlos Y es la muy abrazada ¿No? Y usted quiere Abrazarlos Y no como que Oye Como que me va a dar Huerza que me abraces ¿Les da que Ya les quiere Un besito ¿Verdad? Y no No progresó En el tiempo Y los hijos Créanme Que los hijos Están ahorita pequeños De repente Están diciendo Oye Pero como Como has crecido O sea Hay tantas O jóvenes O niños Oye Pero como has crecido Nada menos Cuando fui a Montevideo Yo conocí a hijos Hermanos Que estaban Así como Julio Y ahora Tenían 16 17 años Son policías Y así También X Y le daban Y le daban Y le daban Pero se dan cuenta A veces no se dan cuenta uno de eso El tiempo pasa Hasta un canto mismo dices El tiempo pasa y el tiempo pasa Hay que aprovechar el medio tiempo ¿Qué tanto nosotros estamos aprovechando el tiempo? Mira lo que está pasando Ahora Eso me Es como una emergencia hermanos Que deberíamos preocuparlos Lo que está aconteciendo Me está llamando la atención Que algo está pasando En que algo está por venir ¿Si me entienden? Cuando algo le dice O le llama la atención ¿Qué hace usted? Se prepara ¿Cierto? Jesús dijo Le dijo a los franceos ¿Ustedes miran los cielos En los lados? ¿Qué dicen? Va a llorar Va a llorar Pero dijo Ustedes si saben distinguir en el tiempo Lo que está aconteciendo El clima y todo Pero no saben distinguir el tiempo El que están viviendo Las cosas que están aconteciendo Mira el hombro Que nos está desviando totalmente A Dios Y bendito sea la palabra Porque cada vez que pasa Y bendigo la palabra Porque todas las cosas se cumplen Día a un día Y va a llegar el tiempo Pero realmente el Señor viene Y Él le dio Incluso una promesa Va a venir No sé cuándo Pero lo que sí me dijo Y es lo que nosotros Temos que estar bien Seguros de eso Prepárense No nos dijo esto Estén preparados Prepárense No dice el Papa aquí No se duerman Es hora de levantarnos Ya de qué De el sueño Levántese Porque el tiempo Más corto De lo que Imagínense Cuántos años han pasado De que se hizo La promesa Que el Señor se fue ¿Cuántos años han pasado? Dos mil años ¿Cuántos años? Ahora Una promesa que hizo Ahora Dice también En el versículo 12 De los hermanos Capítulo 13 Y eso Conociendo el tiempo Que ya es hora De levantarnos De el sueño El sueño Es interesante Que esa computación No sea dirigida A creyentes Y no a creyentes El creyente También puede correr El creyente De dormirse Espiritualmente Su necesidad Es entonces De despertar Dormir en la Biblia Es sinónimo De estudio espiritual De falta de Vigilancia De diligencia Nada menos En otro momento Estaba Para mostrar Una noticia Importante Y le Dice a mi cosa Quiero mirar La noticia Importante Que la quiero mirar Cuando estaba mirando Estaba mirando Decir que he dormido Y me desperte Y me responde ¿Qué pasó con la noticia? Ya pasó Me perdí la noticia Por haberme dormido ¿Se dan cuenta? La importancia De estar despiertos Dice la palabra Es necesario Que estamos Despiertos Es necesario Que nos levantemos El sueño De despertar Ya Porque están Aconteciendo Cosas De las cuales Usted me se da cuenta Dice la palabra Dice la palabra Va a venir Un ladrón ¿Qué? Un ladrón ¿Qué? Ladrón En la noche Como quiera Tiene un ladrón Más o menos Como quiera Tiene un ladrón Dice Dice Como ladrón En la noche Como quiera Tiene un ladrón ¿Cuándo tiene más El sueño Ha pesado usted? Yo lo tengo Como Bueno Cásito a la noche No Como de las 2 A las 4 De la mañana A su ¿Verdad? Y hay otros Que de las 12 Hasta las 10 Pero De las 2 A las 4 ¿Verdad? Es cuando Tiende A robar Porque esto Es totalmente Dormido Dice la palabra Que va a llegar Como ladrón En la noche Ahora Si no estamos Despiertos Si no estamos Venando ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerda De los discípulos Había mantido Capítulo 26 Versículo 41 Que pintó Padre En Cuyahuan Velar Dos cosas Velar Y oren Velar Y orar ¿Para qué? Para que no entren En tentación Jesús dijo El Espíritu La verdad Está expuesto Pero la carta En serio Y luego Primero Capítulo 5 Versículo 8 Sed sobrios Y velar ¿Por qué? Porque vuestro adversario El diablo Como no uno Quien Anda a nosotros Buscando a quien Devorado Ahora Jesús también Termina Con las vírgenes Aquellas Insensanas Velar Porque no sabéis El día Ni la hora Que el hijo Del hombre Va a venir No sabes Que día Ni la hora Va a venir Ahora Me pregunta es ¿Por qué perjudica Al cristiano En sueños Espirituales? ¿Por qué? Porque está Percediendo En los demás Hay personas Hay personas Y a veces Hasta les hacen Broncos Hay personas Que suele haber venido No sirve No han escuchado Oye Que pueden pasear Un día por encima Y tú no oyes Mi hijo El más grande Eso no es Que derve Un día Estaba temblando Y esta Raquel Mi hija Era la alarma De nosotros Porque Raquel Cualquier su hijo Que se temblaba Es la que estaba afuera Estaba temblando O sea Y ya estaba afuera Era la alarma De nosotros Mientras el otro Estaba totalmente dormido Y le decíamos Como si está temblando Se queda dormido Después la otra Tembló Si tembló Entonces Y tembló fuerte Ahora salen Hay muchas personas Que tienen El sueño Medio pesado ¿Verdad? Y te dicen Y te dicen ¿Verdad? Ahora Y muchas veces Hay personas Cuando salen Un momento dormido No han mirado Que le echan Como crema Le hacen bronca Le meten Un arco En la nariz ¿Verdad? Tienen el sueño pesado Imagínense Que nosotros También estamos ahí El sueño pesado Que venga el Señor Oye O sea 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 Y tú Dejarse dormido Imagínense Se le va a empezar A dormir Que es tan importante Que es tan super Complica El sueño Realmente dormido El que duerme Dices bien El que duerme Está reactivo Y uno De los peores Enemigos Del cristiano Es la Inactividad Uno de los sueños Más Peores Que pueda tener El cristiano Es estar Inactivo Que esté En un hielo Que usted le diga Pano Hermana Oh Me siento Muy cansado Mira Mera No quiero hacer Está sueño Pesando Es inactivo Que pasa Con una cosa Inactiva Por ahí Hay unas máquinas De petróleo De aceite O de aceite Y están siempre Trabajando Y hay unas Que están Apagadas Están Moosas Porque están Inactivas Cae la lluvia Y se muece Están inactivas Deje un motor De un carro Inactivo Por unos 5 años O 6 años Y quiero sorprender Estaba inactivo Amos hermanos Realmente a veces Noto la inactividad Nos hace dormir Vértilamente Y cuando queremos Ya Como podemos Digamos Que el señor Venga Nos eche este W40 En cada parte Del cuerpo Cuando comenzamos Ya a activar ¿Verdad? O el aceite En 3 en 1 Si no se más Se puede Para poder Activar ¿Por qué? Porque nos oxidamos Creamos Espiritualmente Nos oxidamos Ya no queremos Hacer nada ¿Por qué? Porque estamos Oxidados Espiritualmente Mire lo que le Contenció a la vida ¿Se acuerdan de algo? Se quedó en casa Mire lo que le pasó Por quedarse en casa Todos trabajando Menos a mí Y debería Estar trabajando Porque era el ejemplo Que debería estar trabajando Como el rey Debería estar En la batalla En la pelea Pero se quedó en casa El señor ¿Y qué pasa? Mire lo que le pasa Consecuencias Del regalo ¿A qué le quedas en casa? Otro de los puntos Es la necesidad De desear Las obras De las nieblas Versículo 12 En el capítulo 13 De Romanos La noche está avanzada Fíjense bien La noche está avanzada Y se acerca el día Desdechemos Pues las obras De las nieblas Y listándonos Las armas De luz La palabra Desde ya ¿Qué le decís? De decir Quitarse algo De encima Y tirar Con la intención De no volverlo a usar O sea Se refiere a algo Que uno trae encima Pero que no es parte de uno Que no le corresponde ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo A los discípulos Tiren las redes Dejen las redes Y sígane Ya no van a trabajar Como pescadores De peces Ahora van a trabajar Pescadores de hombres Dejen las redes Sígane O sea Esa es la conclusión Tienen que desechar De todas aquellas cosas A tirar aquello Si desechar Quieren decir Tirar todo aquello Ya no puede llevar Tristemente hermanos A veces nosotros Como cristianos Queremos todavía Llevar la red Jalar la red Es un periculo O sea Desastre en la red No traiga la red Desastre de ahí En cierta ocasión Miré un hombre Con una red En la playa Y la iba jalando La iba jalando Iba jalando Todas las cosas De basura Y el hombre Luchaba Y jalaba Y jalaba Y jalaba Ya no podía Se regresa Y comienza A dejar la red A veces nosotros A mí ya vamos La red Cuando Jesús me dijo Que me hiciera De ella Y todavía vamos Cargando la red Y va jalando A toda clase De las cosas Imagínense Toda clase De pecado Desde el cielo Nos dice Pablo Desde el cielo Nos dice Todas aquellas cosas Que nos escorran El pecado Que nos hace Vamos hacia adelante Las obras De las sienas Pablo dice Obras de las sienas Porque son cosas Que se hacen En lo oculto Hacerlas públicamente Trae vergüenza Trae vergüenza En esta semana Tuve una Una junta En donde vivo yo Y el hombre Que estaba ahí El que estaba Hablando Dijo Ustedes tienen que Poner más luz En sus casas Más luz Que alumbre Todo en la casa Yo le impugio Fijo Me dijo Si van a robar Una casa El ladrón Una casa Está bien alumbrada Y una casa Está bien oscura ¿Cuál casa Tu romanías La que está oscura O la que está Alumbrada ¿Cuál romanía La que está oscura Dice Si alguna persona Tiene un cucarachito Y prende la luz Un corredero Que se hace Dice Que intentamos Correr las cucarachas En lo que él dijo Cuando se prende la luz Corre Pablo Menciona Que las cosas Del pecado Se hacen Durante Las sienas Ahora Usted y yo Dice la palabra Que somos ¿Qué? ¿Tiene más? Somos luz Vosotros Somos la luz Del mundo Entonces Nosotros Que tenemos Que alumbrar ¿Qué? A las sienas Para que el hombre ¿Qué? Se identifique Y sepa Que nosotros Somos La luz Y la luz Y se vino Al mundo Pero el hombre ¿Qué? Deseció A la luz Porque amaba ¿Qué? Manas Mierdas ¿Qué amaba? Porque sus hombros Eran Manas Así es que Cada uno De nosotros Necesita saber Realmente ¿De qué manera Estamos viviendo? Y menciona Pablo Una lista ahí Él lo mencionó Lotonerías Borracheras Lujurias Lasibias Condiennas Y envidias Dice Pablo Dice Pablo Hacemos El pueblo Ternal En los otros Formigación En los 6 capítulo 3 Versículo 5 En los 9 Idolatría Blasfemias Malas palabras No mintamos Unos a los otros Habiendo Desbocado El viejo hombre Que está viciado Con sus hechos O sea Cada uno De nosotros Debemos de saber El tiempo Que está moviendo Intentamos De decir Todas aquellas cosas Que nos estorban Dice también En los capítulos 12 Versículo 1 Por tanto Nosotros También teniendo En derritor Nuestra grande Tan grande Nubes Que nos despojemos De todo peso Del pecado Que nos acedia Y corremos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Sabe que lo que Yo no sé Cuando un día Usted Alguien Corre Y alguien Corriendo Con braga Y zapatos Con baño Dice que Corre con ropa Y ligera Ligera Tenis Especiales Y ligeros Para poder Correr Pablo dice Despojados Pues del pecado Que nos acedia Para que Corramos ¿Qué? Fácilmente La carrera Despojémonos De todo el pecado Que nos acedia Quitémonos Todo eso Para poder Correr Si vamos Cargando Al pecado Imagínense Corramos Con él Voy a decir Una Voy a poner un ejemplo Si vamos a correr ¿Verdad? Si vamos a correr Si vamos a correr Las carreras ¿Qué pasa? El hermano Oscar Se va a cargar A mi hermano Lobeo y la espalda Yo me voy a cargar A mi hermano Yo voy a ir a la espalda A ver quién gana ¿Quién va a ganar En la carrera? ¿Por qué? No está mal Liliano Si me entienden El pecado Te lo cargas Y no lo puedes ¿Acaso Jesús no dijo Venir a mí Que es Todos los que Estén trabajados Y cargados Que yo O sea ¿Acaso Un único De eso Déjame Tomar Tu carga Yo ¿Qué soy Cuando Se le quita La carga Aquella Se siente Tranquilo Feliz Es lo que Pablo Se ha mencionado También Por lo cual Desechando Todas las noticias Dice Pablo Abundancia De la experiencia Y por último El último punto Dice Vístanse Vístanse Vesíos Del Señor Jesucristo Pero dice También ahí Versículo 12 Les hicimos Buenas Correcirlas Y listamos De las armas De Dios Lo importante Aquí Es listamos De las armas De Dios Para la José Pablo Las obras De los Biblios Es un guarantos Que hacen La razón De un produciero Que lo remaja Pero las armas De Dios Lo convierten En soldado Por lo tanto Es justo Que el hijo De Dios Sea un mendigo Espiritual Cuando la intención Divina Es que sea Un soldado Nosotros No somos Por docederos Hermanos Somos soldados Visamos De las armas De luz ¿Se acuerdan De el hijo Pródigo? De harapos Sucios Le hicieron A qué? A ropas Diferentes Ropas Que el Padre Le dio Así nosotros También hemos sido Dios Nos ha quitado Todos los harapos Sucios Y nos ha dado Ropas Limpias Cierto Para que caminemos De acuerdo a él Dice Desfójense De todos los sucios Desfójense Para que vivan De acuerdo A la voluntad De Dios Tú sufres Léalo Léalo en su casa Toda la armadura Toda la armadura Ahí se la da El Señor En el capítulo Seis De fe Leal Y póngasela Póngasela Armadura Y comina Y comina De acuerdo a ellos Mi razón Hermanos Es que realmente Que pensemos En aquel día Cuando uno Observa Los cuatro puntos Que mencioné También Espera Dividamente El día Del Señor Si uno Los Fíjese bien Si uno Los pasa Por algo Esas cosas Que el Padre Mencionó ¿Qué vamos a hacer Con ese día? Esperemos Ese día Que el Señor Quiere preparado Para nosotros Ese día Va a llegar